Hola, hoy vamos a platicar acerca de esos momentos de crisis, de esas circunstancias en las que sentimos que todo se nos va de las manos y nos sentimos súper mal y vamos a encontrar, vamos a tratar de ver un lado amable a estas crisis. Acompáñame. Espero que se encuentren súper bien con una energía positiva, unos pensamientos agradables para estar en balance, estar en equilibrio, porque se trata de pasarla lo mejor que se pueda cada día y vivir con armonía, con plenitud. Yo soy Cristina, me da mucho gusto saludarlos, me pueden encontrar en el Instagram, donde se me mandan una solicitud con muchísimo gusto, los voy a aceptar para que podamos tener una comunicación más personalizada y también me pueden enviar mensajes a mi correo electrónico. Ustedes disculparán esta facha, por así decirlo, pero la verdad es que fui al gimnasio tuve cosas que hacer, no me ha dado tiempo de echarme toda la producción del baño, maquillaje, peinado, etcétera, etcétera, etcétera. Son días en los que yo creo que muchísimos andamos como que ataviados con diferentes pendientes, diferentes actividades, pero aquí estoy, yo tenía que hacer video y me pareció interesante hablar de este tema de las crisis, de los momentos difíciles, pero bastante difíciles que muchos o la mayoría hemos pasado en diferentes circunstancias de nuestra vida y lo más importante para salir de estas crisis es el amor propio. Cuando nos amamos y tenemos ese amor propio, vamos a hacer lo necesario para poder salir del agujero donde estamos, salir a flote, salir del hoyo y no ahogarnos tampoco en situaciones que luego ni vale la pena, que luego ya andamos enredándonos en cosas que ni valen la pena. Si escuchan por ahí algún ruidito, la verdad es que tengo un calefactor por ahí más o menos cerca porque hoy hace frío, realmente hace más frío de lo que normalmente hace aquí donde vivo y puse el calefactor porque sí, es un cambio así como que algo brusco y pues el calefactor así calientito rico. A veces las crisis son provocadas por puntos de inflexión drásticos en la vida. A veces las crisis aparecen también cuando estamos en cierta edad cronológica. Atravesar por una crisis personal nos hace sentir mal muchas veces, pero también esto representa una oportunidad para aprender algo nuevo y convertirnos en personas más resilientes y evolucionar. Totalmente de acuerdo. Si realmente sabemos sacar lo mejor en estas crisis, vamos a hacer cambios positivos para nuestra vida, aunque de momento de verdad estemos nublados y no lo veamos. Por aquí está la Chanti, mi mascota. Ya saben que siempre me acompaña. Vente Chanti. Ella aquí está al lado del calefactor. También tiene frío y literal está al lado del calefactor. El lado positivo y constructivo de una crisis de una crisis de vida. Según libros que he leído y autores, etcétera, etcétera, las crisis es un momento en el que se pierde el equilibrio, se pierde la integridad y la identidad de uno mismo. Esto puede durar poco o puede durar mucho tiempo y lo repito, todo depende del amor propio que nos tengamos. En las crisis creo que todo se voltea de cabeza. A veces sacamos hasta ese lado que desconocemos y la crisis nos ayuda a conocer ese lado. Ese lado que no sabíamos que teníamos por ahí bien guardado, bien escondido. Y el autoconocimiento es vital porque es autoaceptación, es amor propio, es valorarnos con nuestra luz y con nuestra sombra. El cambio y la evolución continua ocurren a través de grandes o pequeñas crisis o guerras emocionales o revoluciones emocionales. Cuando atravesamos una crisis no estamos experimentando una falla que necesita ser corregida, sino más bien viviendo una oportunidad de reestructurarnos, de restaurarnos y salir como individuos más fuertes, más empoderados, más adaptados a las situaciones, a los problemas de la vida. Las crisis nos hacen más sabios, nos hacen ahora sí que nos fortalecen y luego cosas que le dabas tu importancia, ya como que después, pues, ay, dices, ya ni te tomas el tiempo con cosas que no amerita, ni siquiera, ni un segundo tuyo. Las crisis nos ayudan a despertar a la realidad. Una crisis muchas veces nos hace trizas. Puede ser tan dura, tan perturbadora, que todo parece venirse abajo, que todo parece deshacerse. En muchos sentidos, realmente esto a veces es positivo, nos ayuda. En nuestra vida vamos creciendo con muchas creencias implantadas. Y en estos momentos de crisis es cuando viene la ruptura de estas creencias. porque, como dicen, para evolucionar hay que hacer cambios, hay que crecer, hay que hacer cambios. Y si tú creías que cierta cosa era así, de tal manera, para poder cambiar y evolucionar, muchas veces tienes que romper con esa creencia. Entonces, las crisis no son tan malas. Las crisis nos fortalecen y nos ayudan a hacernos más sabios y a tomar mejores decisiones por la experiencia que vamos adquiriendo. Las crisis nos ayudan a ir saliendo del sistema. Cuando alguien atraviesa una crisis, cambia su perspectiva de la vida. Totalmente de acuerdo. Aquellas cosas y creencias que teníamos o que tenía la persona en crisis, pues ya la va dejando de lado. Porque tenemos que cambiar para poder evolucionar. Tenemos que cambiar para poder fluir. Una crisis nos hace cambiar. Y el cambio debe de ser para positivo, obviamente. Y si realmente podemos hacer un cambio positivo, esto nos va a indicar que estamos ya superando la crisis, saliendo adelante. No nos podemos instalar en lo doloroso, en lo negativo. Tenemos que agarrarnos de esa fuerza interior, de nuestra fuerza interior. Porque nadie nos va a venir a rescatar de ninguna crisis. Podemos tener amistades que nos ayuden. Podemos tener seres queridos que nos ayuden, nos apoyen. Pero si alguien, por ejemplo, está deprimido en una cama, aunque tenga todo lo necesario para salir adelante de esa crisis, si esa persona no se levanta de esa cama, no va a haber ningún amigo, ningún familiar que lo pueda levantar. Depende de nosotros, de nuestra fuerza interior. Las crisis nos ayudan a quitarnos miedos. Totalmente de acuerdo. Cuando yo tenía las crisis de ansiedad, híjole, cómo me daba miedo. Hasta que realmente perdí el miedo a las crisis de ansiedad. Y invariablemente, quitándose ese miedo de tener un ataque de pánico, se van los ataques de pánico. A veces el mismo miedo te ayuda, te hace generar más miedo. El mismo miedo te lleva a un ciclo de miedo y de más miedo. Entonces, las crisis nos ayudan a superar nuestros miedos. Totalmente de acuerdo. Porque enfrentamos cara a cara esas cosas, esos profundos miedos, esas situaciones. Y ahí es donde viene la oportunidad de superar toda esta basurita que anda por ahí. Las crisis nos ayudan a reiniciarnos. Lo repito, en una crisis muchas veces tenemos que cambiar nuestras creencias. Nos tenemos que liberar de miedos. Y la crisis realmente te lleva a hacerlo por sí sola. Digo, habrá personas que les falte fortaleza y fuerza para salir a flote. Pero el que realmente se propone salir de la crisis, se tiene que superar a sí mismo totalmente. Rompiendo las ilusiones, volviendo a la realidad y superando los miedos. Nosotros estamos haciendo una reinnovación de nosotros, un reinvento de nosotros. Nos estamos redescubriendo a nosotros mismos. Y no se va a sentir nada bonito en un inicio. Pero después vamos a sentir el renacimiento, la liberación. Una crisis nos lleva a despojarnos de todo aquello que ya está obsoleto para entrar a lo nuevo, a mi nuevo yo. Nos lleva a una nueva apertura emocional. Nos lleva a una nueva apertura espiritual totalmente de acuerdo. Una crisis nos lleva a conectarnos con nosotros mismos, con nuestro interior. Una crisis nos lleva al autoconocimiento. En las crisis, pues, nos fortalecemos. Una crisis nos lleva a tener más fortaleza en nosotros mismos, más seguridad en nosotros mismos. Nos hace más fuertes porque nos hacemos más flexibles. Y miren, por ejemplo, ahorita me acordé de esto. Yo que sufrí bullying en mi infancia y adolescencia y de seres queridos, la verdad ahorita ya cuando veo faltas de respeto de X, Y, Z persona, pues ya ignoro. Ya así como que digo, si mi propia familia me salió con cosas que puedo esperar el resto. Entonces ya tengo más que mantequilla y aceite. O sea, a mí me sorprende más las personas que son íntegras, las personas que son educadas, las personas que son empáticas de verdad, que tienen corazón. Sé que el mundo en este momento está muy disparatado, por así decirlo. Se han perdido los valores. Entonces, tenemos que levantar esa frecuencia, tenemos que ser honestos. Hoy por hoy, digo, las personas conscientes que yo me pueda encontrar, pues, son la minoría. Abundan más las personas inconscientes. Entonces, lo tenemos que ver de esa manera. Pero bueno, las crisis nos llevan a conectarnos más con nosotros mismos. Nos llevan a confiar más en nosotros mismos. Nos llevan a ser más abiertos. Nos llevan a ver una realidad, una nueva realidad, y no lo que pensábamos de esa realidad. Nos despojamos de las ilusiones, porque tenemos que ver la realidad como es y descubrirnos a nosotros como realmente somos y aceptarnos. Luego, muchas veces, ahí vamos con máscaras y máscaras y máscaras hasta que de plano caemos en una crisis. Y la crisis te lleva a aceptarnos, a tener humildad, cuando realmente queremos salir adelante. Las crisis también nos llevan a abrirnos al amor, aunque no lo crean, porque nos lleva a sensibilizarnos más. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando ya pasamos por momentos difíciles, si realmente aprendimos de la crisis, nos hacemos más empáticos con los demás, porque ya sabemos lo que se siente. Entonces, los que realmente, pues ahí vamos superando, tratamos de guiar a los demás. Entendemos la importancia de la atención y el amor para los demás y de los demás. Y nos damos cuenta lo importante que es dar y recibir amor. Una crisis es una oportunidad para reconciliarnos con nuestro pasado y con nosotros mismos. Y al reconciliarnos con nosotros mismos, pues viene el verdadero amor propio. Es una excelente oportunidad para soltar y confiar. El verdadero desafío en una crisis es dejar ir y confiar. Dejar ir y confiar resulta el mayor y más gratificante beneficio de cualquier crisis. Cuanto más nos resistimos, más difícil será el paso. En cambio, cuando fluimos positivamente, todo vuelve a la normalidad poco a poco. Hay que amarnos con totalidad de verdad. Si nos amamos a nosotros mismos, vamos a llevar amor a nuestro entorno. Vamos a respetar nuestros límites y los límites de los demás. Y vuelvo a lo mismo. A veces pasan cosas inesperadas. A mí me han pasado. Yo creo que a muchos de nosotros aquí en la comunidad y en todas partes del planeta nos han pasado cosas realmente inesperadas que nos sacuden emocionalmente, que a veces sacan lo peor de nosotros. Porque es la realidad. En esas crisis podemos darnos cuenta de nuestra sombra, de ese lado oscuro. Y que es natural. Pues natural es el lado oscuro de nuestra naturaleza humana. Somos luz. Claro que sí. Pero también tenemos esa oscuridad. Y lo importante es estar conscientes de que cuando salga ese lado oscuro, ay, ya me está saliendo el lado oscuro. Tengo que modificar. Me tengo que poner las pilas para convertirlo a positivo. Porque ya sabemos que si nos mantenemos en energías de baja vibración, en emociones negativas, pues eso va a afectar nuestro bienestar. Y pues queremos evitar eso. Y además de que afecta nuestro bienestar, pues afecta a nuestro entorno, porque todo es energía. Entonces vamos a ver a las crisis como una oportunidad de cambio, de evolución, de transformación, de autoconocimiento, de autovaloración, de aceptación. Una oportunidad para desarrollarnos más a nosotros mismos. A veces las crisis vienen a quitar máscaras a las personas. En una crisis existencial, digo, con respeto a la comunidad gay, precisamente hoy estaba platicando con una persona que es gay y que se acepta como quiere y que es súper linda persona y muy amable y muy empática y muy educada. Pero ya hemos sabido de casos de personas que luego son gays y que están en el clóset, que no están escondidos porque a lo mejor creencias de la iglesia, creencias familiares, los han hecho que oculten esa parte, que se nieguen a sí mismos y de repente entran en una crisis existencial y salen a flote como lo que son verdaderamente. Entonces las crisis generalmente cuando sabemos ahora sí que manejar nuestras emociones emociones, ahí vamos, al final nos llevan a cambios muy positivos y muy bonitos y les voy a compartir esto de la flor de loto que es muy de las clases de yoga, es un ejemplo que luego les ponía a mis alumnos en las clases de yoga. La flor de loto es una flor hermosa, yo creo que muchos aquí la conocemos, pero que crece en los pantanos. entonces no importa lo que esté a nuestro alrededor, el fango, la suciedad, la basura emocional, todo lo negativo, seamos una flor de loto y a pesar de todas las crisis que pueda haber por ahí, agarrémonos de nuestra fuerza interior y salgamos a flote con mucha luz, tersura, hermosura, como son los pétalos de la flor de loto, como es esta flor, llevando nuestra luz, sacando lo mejor de nosotros, porque yo creo que una crisis nos lleva a sacar lo mejor de nosotros cuando realmente vivimos las crisis de una manera consciente y se vale pedir ayuda y de hecho yo recomiendo pedir ayuda, yo he estado en momentos de crisis y pido ayuda a muchas personas, amistades, médicos, terapeutas holísticos y la ayuda correcta siempre va a llegar en el momento correcto, no se desanimen, no se desesperen, hay momentos difíciles, complejos, pero si se puede, siempre hay personas dispuestas a aportarnos algo positivo, una ayuda positiva, simplemente tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y salir de esa crisis con nuestra fuerza interior, les mando como siempre muchos besos, que estén súper bien, con muchísima paz en su vida, con mucha luz en su camino de alma, con mucho amor en su corazón, me encanta recibir sus mensajes y los agradezco, los atesoro, de verdad, siempre me encanta esta comunicación de la comunidad, un abrazo a la comunidad, que tengan estos días bonitos, si es que celebran esta temporada del año decembrina, y si no, pues hay que celebrar cada día, porque cada día es una celebración, es una fiesta, a vivir lo mejor que se pueda, cada día, independientemente a lo que podamos atravesarnos en el camino, a veces vemos personas con mala cara, a veces vemos personas envidiosas, a veces vemos personas que vienen con un mal comentario, no dejes que eso te afecte, no eres tú, son esas personas, esas personas que vienen con ese tipo de energía, es porque ellos traen una revolución emocional muy fuerte en su interior que necesitan descargar, tú simplemente límpiate, cuando te bañes, visualiza que esa agua te está limpiando toda esa energía negativa, medita, eleva tu frecuencia y lleva esa alta frecuencia a donde sea, de eso se trata, hasta la próxima.